...el propio Abad de Silos ha sido el encargado de hacer de anfitrión... ...ante la visita de Humberto Eco. El escritor italiano ha mostrado interés... ...por una de las grandes joyas del monasterio silense. Yo creo que quizá más por los libros ha visto el berceo... ...habéis visto que ha mostrado interés... ...también toda la vista del claustro. Pero lo que realmente ha seducido a Eco ha sido la biblioteca... ...aquella que recorrieran la afición su personaje Jorge de Burgos... ...en la que ha revisado algunos códices que menciona en el nombre de la rosa. El texto en el que Burgos pues tiene un protagonismo muy notable... ...con la figura del bibliotecario Jorge de Burgos. Humberto Eco se ha detenido en la biblioteca del monasterio silense... ...donde ha firmado varios ejemplares de sus libros... ...aquí se conservan con mucho celo documentos claves... ...para entender una de sus obras cumbre, el nombre de la rosa. Un superventas que le acompaña allá donde va. El nombre de la rosa me persegue también. Y por la que hoy también le han preguntado en silos. Le hemos puesto en la dedicatoria... ...que para cuando la segunda parte del nombre la rosa... ...y ha dicho que de momento no hay nada a la vista. Una visita que pone el broche de oro al recorrido burgalés... ...de uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. Y eso lo voy a hacer a otro también.